En este vídeo vamos a hablar y a enseñarte sobre tres pasos que debes tomar antes de solicitar el registro de marcas para tu marca ya sea ante la oficina de marcas y nombres comerciales del departamento estado de puerto rico o el united states patent and trademark office que te protege a nivel federal recuerda que el derecho sobre una marca nace con el uso y no con el registro y que el registro tiene unos beneficios adicionales vamos a poner la descripción de este vídeo enlaces a otros vídeos que hablan sobre qué es una marca sobre tres pasos que debes tomar antes de escoger una marca o un nombre para que sea parte de tu identidad corporativa y allí también porque debes registrar y otro tipo de vídeos hacia esa dirección una vez tú hayas visto esos vídeos entonces procede que como mínimo si vas a hacer el registro tú solo tú sola tomes estas precauciones así que te voy a compartir tres cosas que nosotros como mínimo sugerimos que hagan nuevamente esto no es consejo legal y esto es solamente para propósitos educativos de que te asegures de maximizar tu propiedad intelectual particular la marca de tu negocio lo primero que debes hacer es buscar en google el nombre de tu negocio o la marca que estás pretendiendo utilizar para tu negocio una de las cosas que la gente no piensa es si en efecto ese nombre está disponible para los handles de instagram facebook twitter youtube los podcasts eso lo puedes buscar aquí nosotros utilizamos la plataforma nameshake.com vamos a poner un screenshot de esta plataforma ya que si la si hacemos la grabación nos tumba el sistema por asuntos de copyright así que vamos a subir un screenshot ahí está y en ese lugar tú puedes escribir el nombre de que estás pensando utilizar para tu marca y te aseguras de que en facebook esté disponible para que no estés utilizando por ejemplo alexiomal alexiomal1 en youtube entonces alexiomalpr en podcast alexiomalpr 345 de esa manera ahí puedes conseguir si están los domes disponibles los handles para las distintas plataformas de redes sociales y te aseguras de escoger un nombre que puedas utilizar y maximizar luego que hagas esa búsqueda confirma en las distintas plataformas de redes sociales si ese nombre está disponible y que otras personas tienen o están utilizando un nombre igual o parecido luego de eso que ves el mercado y estudias el mercado vas a ir a la oficina del registro de marcas y nombres comercial de puerto rico y allí vas a darle búsqueda vas a poner aquí una palabra pueden buscar por marca por nombre comercial solamente yo pondría todo para hacer lo más amplio posible a menos que sea demasiado amplio y por ejemplo si vamos a buscar ahí vamos a utilizar la palabra law clerk on demand que era una marca que nos obteníamos buscas y mira un link on demand hay otras palabras pero no necesariamente vemos aquí law clerk on demand aquí tenemos una marca de una amiga el yuris así que locker con demand no parece y obviamente hay por ahí para abajo sigue pero no nada más es una página así que sencillito no lo vemos seguimos buscando si por ejemplo la marca que tú estás buscando proteger es este 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 algo con minion por ejemplo los minions tú ponen minion mira no está no está registrado pero eso no significa que no es una marca así que por eso hacemos la te decimos mira busca aquí primero para asegurarte de que por lo menos no esté registrado en puerto rico no significa que no haya una marca pero por lo menos no está en el registro lo próximo es ir al usbto.gov cuando entre vas a darle trademark vas a darle search trademark database y allí vas a darle basic wordmark de hecho hay distintas maneras de hacer la búsqueda pero la más básica es esta y ahí vas a buscar por ejemplo law clerk on demand que es el ejemplo nuestro y no aparece law clerk on demand y un ICDH brutal te vas a asegurarme vamos otra vez le ponemos tampoco pero si yo le voy quitando palabras por ejemplo law clerk aparece en otras marcas yo puedo entrar a cada una de esas marcas o puedo verlo en macro te enseño ahora cómo hacerlo cómo se lee esto el número de solicitud la primera columna la segunda columna número de registro es decir estas están registradas las otras no la palabra como aparece de marca puedes verificar el estatus de la marca y si está viva o muerta vas aquí a image list y tienes acceso para verla distintas maneras que aparece la marca a ver también le puedes dar click back to hitlist para ver si por ejemplo buscaras la palabra on demand es mucho más amplio igual puedes ver tal cosa on demand todo on demand injury lawyers on demand hemp on demand distintas cosas las puedes ver y más o menos tienes una idea de qué es lo que hay en el mercado obviamente te subrayamos que esto no es suficiente cuando uno va a decidir si una marca es protegible o no uno tiene que hacer un análisis sobre la probabilidad de confusión y eso es un análisis que te recomendamos que busques a un abogado una abogada que trabaje con marcas para que te diga y te haga un análisis de si tu marca te recomienda la solicitud de registro de tu marca si buscamos minions que la buscamos también en puerto rico ahí puedes ver minions the rise of group aquí hay varias marcas ves que esos son los minions minions minion minion help dices yo puedo usar la palabra minion pues depende despicable me de todo va a depender del análisis de probabilidad de confusión pero tienes una idea de cómo se utiliza la palabra en distintos contextos si quieres aprender más de una de las marcas tú puedes simplemente decir lo que esta está registrada vamos a ver minion si le quedas aquí y que te dice storage tank así que esto no tiene nada que ver con la película y se llama minion ¿por qué? ya está registrada por el análisis de probabilidad de confusión lo más seguro este tienen esa protección minions por ejemplo la película Despicable Me aquí aparece ¿y qué te dice qué? para juguetes y distintas cosas que tienen que ver con juguetes ¿quién la hace? Universal City Studios no es lo mismo Minion solamente que Despicable Me Minion Make así que ese análisis puede complicarse dependiendo tu producto tu servicio por lo tanto aunque ahí tienes una idea de que inclusive antes de ir a un abogado una abogada para que te ayude a hacerle la solicitud de registro de marca esto es un buen paso para que tú te asegures antes de tan siquiera mandar a la gente a diseñarte la identidad corporativa tú tienes una idea de que mira lo más probable es que esa marca no tenga una protección previa así que con esos tres pasos puedes asegurarte de por lo menos ir adelantando esa parte y si vas a invertir en que una persona te haga la solicitud de registro de marca o si quieres que una persona te desarrolle un logo o una identidad corporativa alrededor de ese nombre que estás pensando por lo menos ha hecho un mínimo de due diligence si quieres ayuda con este proceso y con la solicitud de registro de marca no olvides contactarnos en nuestra página web ciclopr.com allí aparecen los precios los trabajamos en flat fees así que ya visten más o menos si sabes que podemos ir y ayudarte a trabajar con esta solicitud de registro nos puedes buscar allí contactarnos hacer una cita con nosotros para nosotros poder proteger tu negocio es hora de que inviertas en ti que inviertas en tu negocio y nosotros estamos para eso además asegúrate de suscribirte a este canal dale like a este vídeo y dale la campanita para que no te pidas ninguno de los vídeos que vamos a estar sacando semanalmente como de costumbre nos vemos bye chau 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 chau